¡Cuidado! ¡Está mirado en todo! ¡No! ¡Si le tocan ya no hay otra! ¡Tócalo, tócalo! ¡Tócalo! ¡Viene! ¡Tócalo, tocalo! ¡Ahora sí! ¡Ya les dije! 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 ¡Viene esta reja! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene la jugada! ¡Viene la jugada! ¡Viene la jugada! ¡Bailando! 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 ¡No lo tienen que tener! ¡No lo que hay que faltar! ¡No es que faltar! ¡No es que faltar! que ha divertido ese vaquero el favorísimo bailar González ábrase, ábrase chavos ábrase el otro vaquero de frecuencia es un lanzapazo que pegó llévalo bailar ábrase chavos, ábrase, ábrase dejen que lo deshacen lo cansó al vuelo mirado por las piernas, mirado cajeros a Jorales a Jorales, entregado